Música ¿Cómo están? Muy buenas tardes Ya estamos a viernes por fin, a gusto Para poder empezar, ahora si que Ya, el ansiado viernes Que sinceramente aunque trabajamos 3 días me hizo super pesado Me ha hecho muy cansado Disculpen realmente es el video más corto que hicimos ayer Cierto que lo alargué nada más porque le puse la nota Al final, pero mil disculpas La verdad es que estamos muy cansados Y eso que descansamos bien el sábado Digo el sábado, el martes, pero aún así no sé Como que se nos cargó mucho la mano esos días Pero ya, vamos bien Y ahorita mi mamá vino por mí, no grabé porque está mucho calor Y fuimos a Mix Salad A comprar una ensalada y mi mamá me hizo el favor De regalarme, ahora sí que la comida de hoy Porque Rocío estaba cansadita, entonces dije que no tenía caso Quisiera de comer Y mi mamá vino por mí, fuimos unas vueltas Así que empezamos bien este día Y ya son 2.17, voy a comer rápido Para irme a trabajar, así que nos vemos más tarde Cuídense y los dejo con la guarda Después de una larga fiesta Como saben que tomo viernes Ya desperté Ya llepeté Y me estoy arreglando porque vamos a ir a casa de unos amigos Y Paco ya viene para acá Entonces, pues ya no tarda en llegar de hecho Y tengo que estar lista porque Nomás va a llegar y se va a cambiar de pantalón Y nos vamos a ir Entonces tengo que estar lista Y ni sé cómo tener el cabello Tengo un desorden en el cabello ahorita Entonces creo que me voy a hacer un chonguito Y pues ya de ahí Nos vamos a ir Vamos a ir Y ya Ya lo vemos que es viernes Es fin de semana Ya empezó Y no sé si vayamos a A ir al cine al rato Después de De la casa de mis amigos Pero Pues yo por lo menos Yo voy a estar lista, ¿verdad? Y Con poquita hambre Porque ya me está dando hambre Entonces voy a seguir arreglándome Con su permiso Ah, por cierto Ya subió mi video Tardó en subir Pero ya Ya está Y El video del vlog pasado Creo que también ya debe de estar Llegué en la tarde Súper, súper cansada Todo el día de trabajo Un poco agotador Llegué como a las Llegué más tarde de lo normal Casi hoy Llegué más tarde de lo normal Entonces llegué Comí Subí el video Del vlog Y me dormí Me dormí como tres horas Sinceramente Tres horas No me arrepiento de haber dormido tanto Porque ya Me hacía falta Me dolía No me dolía la cabeza Pero me dolían los pies Las manos Toda cansada Y ya ahorita como que Ah, ya Necesitaba eso Entonces ya me siento mucho mejor Ahora sí ya me puedo seguir arreglando ¿Te gusta, amor? Sí, mi amor Está muy, muy padre La película La verdad es que No imaginé que fuera Hasta tan, tan, tan bien Que eso de que es una saga La verdad ni pareció Bueno y aquí final Que vimos como que Va a seguir A continuación Pues ya Dimos cuenta que era una saga Bueno y ya se veía Bueno y ya se veía como la saga Pero Dice que es muy recomendable Vimos la de La Correr Maze Runner En español Entonces es correr o morir Nada que ver el nombre Pero así es Y muy recomendada Nos gustó mucho La vimos bien tarde Ahorita son las 12.40 La noche duró dos horas Exactamente Y ya tenemos mucho sueño Pero La noche es joven Las clases ya no están tomando Bueno, sí, jóvenes Pero Con Ya el sueño Como dije Que aparte ya trabajamos Y todo Tenemos cosas que hacer Entonces Sí No puede ser tan fácil Ya Como ven Hoy Llegamos a la casa Y Estoy viendo En Instagram Fotos Porque Quiero acabarme la pila De mi celular Me queda 7% Y nada Quiero acabar Para Dejarlo cargando En la noche O si no Cargarlo hasta en la mañana Y Ya quiero Entrar al baño Pero para pasar en el baño O sea Los dientes Como escúchame Tal vez no se escucha Y Quiero despintarme también Ya A dormir Al natural Sin nada En la cara Y Ocupo Comprar Bicarbonato de sodio Creo Para mi ampolla Todavía me duele Me duele algo Y es como ese dolor Desesperante Que Ay no sé Como que Siento que me quiero tocar Hasta que ya se me quite Pero No Como cuando te ponen Brackets O Frenas en los dientes Y sientes como El dolor Y Bueno Yo cuando traía Sentía como que me dolía Cuando cerraba la boca Entonces que según yo Apretaba así Cerraba la mordida Y apretaba para que se me quitara Y No No funcionaba Pero no sé Por qué lo hacía Y ya te estoy esperando Paco Ya vamos a A dormirnos Ya son La Una Treinta y ocho Ay no se ve Una Cuarenta y ocho De la mañana No se por qué se ve ese foquito Se ve un foquito Y si quieren seguirnos en Instagram Ya saben Que les dejamos aquí abajo Las redes sociales Y nuestras fotos Se cae de rato Bueno Yo tengo mi propio Instagram Y tenemos uno de De este canal Ay y ya Ahora sí Después de Un día Me lapar Me Desahogado Si dijiste que fuimos A la casa de Amigos Eh Dije que íbamos a ir Fuimos Ya saben que No sé si lo comentó Rocío Pero bueno Fuimos a la casa De unos amigos Ya están casados Este Le iban a hacer Como que una reunión O un No Pre cumpleaños Este A Elisa Que la conocen Eh Esposa de Carlos Y este No se lo esperaba Pero la verdad es que no grabamos Porque estamos comiendo como cochitos La verdad es que Qué penita ¿Verdad? Pero Es que sabes que te ponen la botana Y como Como tipo Este Gollum Así de Señor de los anillos Así que te estraga Y tú como que My precious My precious Estás conmigo Estuvimos comiendo Como locos Estamos bien llenos Y de hecho Rocío Metió comida De contrabando Al cine Y comida Bueno Fue botanas Y eso Ay no Pues de dónde que fue Y de esas veces Es que no sé si les ha pasado Pero pues comiendo chile Fíjate que nunca me ha pasado Con esas papitas Son de Barcel Ay no digo Si marca Pero bueno Son los chipotle Y la verdad es que nunca me han enchilado Pero esta vez No sé Qué pasó No sé Sinceramente Si ya tenían La lengua muy sensible Porque había comido chile Allá No sé Pero eso es De verdad Nunca me había pasado Que estaba Masticado Estaba así Estaba enchilado Ya no podíamos cerrar la boca Si me sentía que parecía vaca ¿Por qué no le hiciste monitas Veo guardado? No Pues es que si me gustaban Pero es que De verdad Que era Fue compromiso mío De querer acabármelas Pero nunca había pasado Estaba enchiladísimo Nunca había pasado Y no tenía tanto chile Pero no sé No sé Qué pasó ahí No sé Pero bueno Y pues ya fue Me dio gomitas Ay no me dio gomitas Y hombre Pues estaba Se bajó Se bajó más rápido Pero sí También como que Sentía como que La lengua toda Este Es caldada Es caldada Pero es como que Estaba quemada No sé Por el chile Pero sí Ha sido Todo un día muy normal Mañana esperemos Que sea un poquito Enmovida Porque yo creo que sí Porque me tengo que cortar El cabello Y luego vamos a ir A ver Creo que una casa Y así Y varias cositas Así que Pues esperemos Que mañana sea Un poquito Más aventurero Que tuve muchas ganas De salir Todas las salidas De la ciudad Y perdernos Allá en San Diego Y así No pero Ay no estima Que no hay dinero Para llenar el tanque Otra vez Si no Nos íbamos así Así mero Pero bueno Y la Gordy Como siempre Vostechando Ay 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 En el celular Ay es que Quiero que se paga Ya empezó otra vez ¿Te acuerdas Si el otro día Como tardó Si El otro día tardó Tenía Uno por ciento De pila Pero creo que estaba Mal no Era en realidad Uno por ciento Y cuando le quedaba Uno por ciento De pila Nos pusimos a ver Un video No me acuerdo De quien Pero estamos Viendo un video Aquí para que se Descargara Y lo puse así En grande Y toda la cosa Se acabó el video Y todavía no se paga El celular Todavía duró Cuanto Como cinco minutos O más No he prendido Y yo Ay ya me quedé A dormir Ya de hecho Dije ya me voy a dormir Dije Paco No no tú Descárgalo Y ya nada más Luz un ratito En Facebook Y ya después Se apagó Y yo Me cae gordo Que cuando quiero Que se descargue Van a decir Que qué loca Porque no lo conecto Pero No lo conecto Hasta que se apague Porque luego Es Paco que se descomponen Las pilas Y No me gusta Pues que quede así Entonces tengo que esperar Que se apague Y luego ya lo cargo Y luego cuando se cargue Desconectarlo Pero yo creo que esta noche Lo voy a dejar despensar Lo voy a dejar que se apague Y así lo voy a dejar Toda la noche Muy bien ¿Por qué sacar? Yo estoy volteando A la cámara Ah Esto sí Es que estoy viendo A la cámara Ah Esto Sí Bueno mi amor Hasta mañana Hasta mañana Bye Buenas noches a todos O días O tardes La que sea Hasta mañana Bye Cuídense Y nos vemos mañana Adiós Bye Chau 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 Chau